Al balompié de nuestro país sí le preocupa disminuir en lo posible los errores arbitrales, prueba de ello, dependiendo de quién sea el nuevo presidente de la FIFA, en marzo próximo, podría comenzarse a usar tanto en las ligas de ascenso de México como de Holanda la repetición instantánea, así lo indicó tras presentar su plan anual para el sector, el titular de la comisión de arbitraje, Héctor González Iñárritu. Obviamente el mes que entra en FIFA vienen elecciones, tenemos que ver cómo queda toda la estructura de FIFA, cómo queda la estructura del arbitraje, ahorita está Máximo Boussaka como máximo dirigente, tenemos que ver quién queda obviamente, qué resolución toma el board, y ahí ya nosotros empezaremos junto con varios países a mandar nuestro protocolo para ver si en un momento dado puede haber algún tipo de prueba en algún tipo de torneo en los países y irlo probando. Otras modificaciones también incluirán, a decir del asesor de esta comisión, Edgardo Codesal, a la Liga MX, en la cual, a partir de la tercera fecha, solamente pitarán encuentros los nueve árbitros mejor calificados. A partir de ese momento tenemos calificados prácticamente a todos nuestros árbitros de la Liga, y para la tercera jornada, entonces vamos a poner a los nueve mejores calificados, independientemente del tiempo que tengan en la primera división, si tienen o no tienen gafete, etc. Finalmente, en cuanto a otras mejoras que tendrá el arbitraje de nuestro país este año, esas podrán incluir también, por primera vez en la historia de nuestro país, como juez central de un encuentro de primera división a una mujer, al tiempo que también se reveló, que en duelos que involucren a equipos en puestos de descenso, se tendrá un cuidado y un arbitraje especial. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.